Sí, porque en este juego no hay animación de... De mordida Bueno, de hecho sí La del vampiro No Pero esa mordida es insta-kill Eso es verdad Esa mordida es insta-kill Son modernos, es verdad Esta gente Le saben a la tecnología Ya, ya, ya Es que lo he pensado luego Mi boina Esto es verdad Oye, pero como mierda Me has pegado Disculpe a un buste Pero es eso O sea Y encima O sea, tiene cosas que molan un montón Otras, quizá para gente Que no está acostumbrado a este tipo de De cositas Pues lo más probable es que Le tiren mucho para atrás Porque, por ejemplo, es muy De... Es un juego lento ¿Sabes? Aquí este juego es lento Coño, un capa Bueno, también O sea, no sé a vosotros Pero a mí me calma mucho O sea, el roleplay Cuando no hay roleplay Y hay farming o cosas así Me relaja que flipas Más que nada porque es exactamente Lo que me gusta hacer con vosotros Que es hablar con vosotros Y mezclo de que a lo mejor Me encuentro a... A alguien ¿Sabes? Entonces empezamos ahí algo Me da como... Paz interior ¿Por qué? Hago... Las dos cosas que más me gustan En... En... En Twitch Que es al roleplay Y la comunidad Que me acuerdo yo La primera... Cuando... Cuando empecé en esto El roleplay Y lo primero que pensé es Tío, es que... Esto hace años, eh No me gustaba Porque estaba muy mal visto ¿Vale? Que el streamer que hacía roleplay Hablase con la comunidad Es... Por lo único Es por lo único Que me gusta Que gente grande Haya hecho roleplay ¿Puedo preguntar algo Que no tiene nada que ver? Claro que puedes ¿Qué versión de juego Es el servidor de... Haven? Eh... ¿Qué servidor es ese? Tiene pinta de ser Minecraft Así que... Paula, yo te invoco Que es que yo... Yo ya sabes que... Minecraft lo tengo... Un poco trinky-lunky ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ya sé lo que se refiere Sí, 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 sí Eso es un Un servidor que Que abrió Y tal Y empezamos Entonces fue en plan, coño Pues si tal que se venga Will Que sé que a ti el tema Construir y esas cosas Te mola Cuando tenga tiempo y tal Así también, joder Pues jugamos o algo De vez en cuando 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 Señora Cabeza Le deje un poco en paz Que sé que ahora mismo No está como Como para tal Ay, Dios ¡Gracias! 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 Hostia Me ha mandado Pa Winkat Pa Winkat Pa Winkat Vale Si, 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 si Y te vienen hordas Osea, te vienen putas hordas Si, 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 si Osea Te, te, te pegan cada Tollina en los cabrones Que flipas Yo no sería la primera vez que 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 la diño Osea También la dificultad esa Mola What Ah bueno Ah bueno Vale Vale Ehm Buscamos Armazones Ehm Piezas de De Culata Y De cañón Ese truco lo llamo Farming simulator Porque todo lo que termina en simulator Suele estar bastante roto Vender carruajes Vender carruajes Porque la gente suele tener bastante asco a los carruajes Seguramente por eso Que la gente suele tener bastante asco a los carruajes Eso es lo que decir Y �네 Bastante No Musique Lo Es Es Los Isis suelen ser maravillosos Mira una serpiente Ahora también os voy a decir De lo mejor que pude hacer fue Pillarme la gráfica en vez de lo otro Porque en el caso de no haberme pillado la gráfica No me jodas que hay tanto barril allí Todo eso se me olvidó ayer Porque en cuanto Me dio La ansiedad de las campañas En el caso de haber comprado Lo otro Me hubiese comido una puta mierda Ya que no tendría forma de hacer Otro contenido Ah si Tremenda horda Me voy a comer Ya se están preparando Pero ahí vienen Y por ahí hay más Y por ahí hay más Y ahí viene Ahí viene Una polla ¿Cuántos son? ¡Vamos! Vale, mala idea Mala idea A ver Poco a poco Eh, ¿qué pasa? Típico de ella Venga, poco a poco Si prisa no tenemos ¿Quién tiene prisa aquí? Ay, no Ay, no Ay, yo también comí lentijas hoy Caperuzo Caperuzo Ay, no Ay, no Vale Cuatro flechas Eh, voy muy mal Vamos a darnos prisa En sacar lo máximo posible Pero vamos muy mal Porque no me quedan flechas O sea, la siguiente horda que venga Tengo que salir por patas Vamos a darnos prisa Vamos a darnos prisa Y Yeah ¿Qué pasa? No me jodas Vale Nunca Pues, a ver, depende de quien le pregunte Este dirá, pues menos mal Y otra gente dirá, bueno, pues Rico, rico Yo prefiero no posicionarme Empieza este armazón Venga, 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 venga Dos fibras Patata Está preparando, eh Venga, venga, venga Va a tener que salir por patas, tío Pero lo bueno es que no terminan de ser rápidos del todo Así que estos cinco segundos Realmente son los suficientes Como para sobrevivir, ¿sabes? Si tienes la vida entera Sonido Y la indemnidade Maestra Más Chant Transform Equ Philippili Tiet Le gusta el dolor El camino al menos me ha salido worth it Estoy más tenso Gente, no la jugamos Ahí dentro Puede salir muchas cosas muy guays Y mientras que me dejan una sola salida Vivimos Pero Ah, y no Ah, ok Joder, que buena gente Tu puta madre Ay, Dios Creo que estoy rota ¿Por qué? Bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que hay muchos Es que hay muchos zombies Es que cago en Dios Vale, sí, sí, suben, sí, suben Sí, suben Sí, suben, sí, suben, sí, suben Sí, suben Sí, suben No, no, no Joder Vamos a tener que pirar tan pronto, tío Ahora corre Empieza el cañón Venga, en uno en uno Ir subiendo Esa trampa Ahora tienes que pirar, ¿verdad? Y no quiero irme tan pronto, tío ¿Pero por qué? Es que por tema de gustos no... ¿Qué? Gracias.